Ya han pasado algunos meses desde la última vez que estuve sin rumbo fijo Y bueno, después de largas jornadas de trabajo, de horas en el tráfico Y básicamente del ritmo acelerado de la Ciudad de México Pues decidí emprender una nueva aventura Irme lejos, para descubrir las maravillas que México esconde ¿Qué hubo? Pues ya llegamos, ya estamos aquí en Baja California, en Tijuana para ser precisos La verdad, tengo que confesar que estuvo cansado el vuelo Estamos despiertos más o menos desde las 4 de la mañana Estamos llegando apenas, estamos hambrientos Así que lo que toca ahorita es darnos una refrescada y vamos a ir a comer A ver, les voy a presentar un lugar en donde se inventó un platillo Que han estado comiendo toda su vida y que les apuesto que no saben que es de aquí de Tijuana Ya les dio curiosidad, ¿verdad? A ver, a ver, a ver qué es No, la verdad no sé nada de vinos Digo, por lo menos no hasta ahorita Porque aquí en Sin Rumbo Fijo, Baja California Más adelante vamos a ir a un viñedo y vamos a aprender todo lo necesario Lo que sí les puedo decir es que estamos en un lugar muy importante Este es el restaurante Caesars Y aquí, aunque ustedes no lo crean, es donde se inventó la ensalada César ¿Sí? Sí, esa ensalada que han comido toda su vida en todos lados en restaurantes ¿Ya han creído que viene o de Italia o de Estados Unidos? No, señores, es de Tijuana Y hoy la vamos a comer y la vamos a aprender a preparar Así que quédense aquí ¿Qué les puedo decir? Me siento más que honrado porque a mi lado está el señor Armando Villegas Que tiene ya 31 años trabajando aquí en el Caesars Así que podría yo decir que no hay un experto más experto en el planeta Tierra De cómo se va a hacer la ensalada César original Y bueno, la verdad es que me siento muy motivado Porque me va a enseñar a prepararla de aquí de primera voz Va a ser mi maestro Me siento muy bien porque me dijo que lo único que necesito son las ganas Y la receta original Tenemos lo que es anchoa, ajo, mostaza dillón Ajá El ingrediente secreto, el huevo Claro La lechuga romana Y sin faltar los crotones Perfecto ¿Quiere usted prepararla? Yo quiero prepararla Le voy aplicando muy bien Le va a poner esta cantidad de anchoa Al centro Al centro y que suene la cazuela Eso Golpéle Ahí está Vámonos Posteriormente le va a poner esta cantidad de ajo Perfecto, es como media cucharadita de ajo Ah, no, tres cuartos Al centro también y que suene la cuchara Ahí estamos Y se las revuelvo No, todavía no, mire Ahora viene Ya las revuelvo No, no hay problema No hay problema Esta cantidad de mostaza dillón Al centro también Ok, es como una cucharadita también Al centro y que suene la mostaza Sí Eso Ahora viene Una de las cosas más difíciles Esa la voy a hacer yo porque le falta práctica para quebrar el huevo Ok Vamos a darle unos golpecitos leves, mire Le damos unos pequeños golpecitos Desprendemos Ok Todo lo que es La clara La clara de la yema La ponemos al centro Siempre arriba de la yema debe de llevar el limón La función del limón Sí Es que cuece la yema Lo pone usted Quiero ver la cantidad de limón que va a caer en la yema Usted me dice cuándo Arriba de la yema Yo le aprieto todo Así, así que caiga Ya Después vamos a ponerle la pimienta fresca Así, mire Dándole vueltas Que se cubra Hay que echarle este tachito De negro Sí, que se cubra Ahí está Está más complicado de lo que parece Perfecto Ahí tenemos ya este cubierto Muy bien Posteriormente le voy a poner la salsa inglesa o salsa perrinson Muy bien Le voy a poner tres splashes Uno Arriba de la yema Dos Uy Sí, sí, no, está bien, está bien No, no, está bien, está bien Yo estoy viendo Muy bueno cocinando Yo estoy viendo las cantidades Señora que está en casa, no me juzgue Ahora lo que va a hacer es agarrar estas dos cucharas Sí Y va a moler todos los ingredientes Para que no quede nada de grumo A ver, adelante quiero ver A moler De moler los ingredientes y lo tengo dominado La ensalada sí surgió aquí en los años de 1924 Ajá Un 4 de julio Llegó un grupo de comensales a comer aquí al restaurante Y no había nada que dar Le rogaron al chef en aquel entonces Livio Santini Que les preparara lo que hubiera, lo que tuviera a la mano El chef se metió a la cocina Recordó que en su natal Italia, donde provenía él Su mamá sembraba la lechuga romana O lechuga orejona en su huerto familiar Ajá De la granja recolectaba los huevitos El aceite de olivo lo extraía de ahí mismo El pan duro que le sobraba lo doraba y lo hacía así con ajo y aceite de olivo Los crutones de la ensalada, esas en realidad vienen de ser pan duro de... Pan duro que quedaba Se metió a la cocina el chef Y les hizo la preparación a los comensales Les gustó tanto que cada vez que visitaban la ciudad de Tijuana Pedían la misma ensalada Así fue como surgió la ensalada Cesar ¿Quién se iba a imaginar que seguro era una de las ensaladas más importantes en el mundo? Y si ustedes vienen aquí al Cesar's y ustedes solicitan la receta Se la regalan tal cual en una tarjetita para que la puedan preparar en casa Es una tradición siempre regalarles la receta a todos los comensales Que vengan aquí a este restaurante Y aparte, si vienen de fuera se les invita, así como usted A que ellos la preparen, que pierdan el miedo Y así no van a tener ninguna equivocación o pierden Sí, la verdad es que es una experiencia maravillosa Poder hacerlo, yo sigo, yo sigo, yo sigo Es muy duro el maestro aquí conmigo Usted le sigue dando bien, bien Porque miro grumo Va a tomar esta botella con la otra mano Usado porque pesa Y ya le va vaciando Levante la botella hasta arriba Y sígale dando vuelta Rápido, rápido Para que el aderezo no se corte ¡Ya voy! ¡Espérese tantito! Usted tiene 31 años, ahí está Pero le sigo dando o no? ¿Más aceite también? Adelante, adelante Yo siento que ya fue nuestro Tenemos bastante lechuga Tenemos para todos ustedes ¿Esta? ¿Ya? Ahí está, no, más, más todavía Esto está cansadísimo Mire, le voy a ayudar Sí, gracias Usted póngale el aceite Usted póngale el aceite Ah, no, pues con razón Le faltaba toda la técnica Levántelo hasta arriba Para que el aceite alcance a caer en hilo Y vaya así Y se va formando lo que es, mire ya el El aderezo Todo, todo lo que debe de quedar la textura No, pues yo le estaba echando con mucha timidez Sí que lleva muchísimo No, pues es la práctica, pero estaba muy bien Pues imagínese, 31 años haciendo esto Ya es un rato Sí Este es el profesional de los profesionales Ah, porque además platíqueme ¿Cómo está eso de que tienen el récord Guinness De la ensalada más grande del mundo? El regalo rico lo tenemos desde el 2007 En el 98 tratamos de romper el récord Guinness No pudimos romper el récord por algún motivo, no recuerdo Pues porque les faltó peso, yo creo De este producto teníamos mucho Ah, ¿sí? Sí Entonces, ¿qué fue lo que falló entonces? ¿Tenía lo necesario? Falló, falló el... Nos fallaron los cálculos Eso debe haber sido Ya en el 2007 nos preparamos muy bien Y entre todos hicimos un gran equipo Y rompimos el Guinness récord que se encontraba en Nueva York ¿Qué tal? Ahora le va a poner dos cucharadas Dos cucharadas De queso parmesano, mire Así que se vea bonito cuando caiga Así les puedo decir Ustedes no se dan cuenta Pero esto huele delicioso Ahí tenemos ya terminada la ensalada Ahora va a vaciar la lechuga Perfecto Aquí, así, mire Voy a enseñar cómo es Cómo se debe de dar vuelta Cómo se debe de tratar La lechuga dentro del bol Perfecto Le tenemos que dar vuelta con mucho cuidado Para que no saquen el agua Sin maltratar la lechuga Para que la lechuga quede crispy Ok, a ver, me voy a poner a este lado Porque también soy derecho A lo mejor yo creo que tuvo que ver con eso A ver, a lo mejor Entonces entra y Ahí va, ahí va, ahí va No, se les voy a enseñar A ver Vean esto y mueran de envidia Ustedes que están del otro lado No la pueden probar Ahora les voy a platicar El montaje De la ensalada César Perfecto Porque todo fue Todo tiene su chiste Y su historia La ensalada César Se monta así Ok Con las hojas hacia abajo Con las hojas, sí Hacia abajo Disfrute una Y diga cómo le salió Está buenísima Buenísima Tiene todos los ingredientes Yo no sabía que tenía este talento Para cocinar, la verdad No, no es cierto Muchísimas gracias al señor Este Armando Porque la verdad Sí nos quedó Delicioso, amigo No sobresale No sobresale Ningún ingrediente Luego de aquí Ponemos lo que es La decoración Del queso parmesano Pues muy bien Pues le agradezco muchísimo Por tu experiencia Fue padrísimo Poder compartir con usted Con alguien Con tanta experiencia Esto Y la verdad es que Al mal paso Darle prisa Yo le voy a empezar A dar esta ensalada Porque quedó riquísimo A ver, adelante Pues miren La verdad es que venía Caminando por avenida Paseo de los héroes Y bueno Mientras caminaba Me encuentro con este Maravilloso edificio Que tiene esta gigantesca Esfera en el centro Alex Planal Y me llama la atención Así que me acerco Con alguien Y le pregunto De qué se trata Y me dicen Que es el SECUT El Centro Cultural de Tijuana A mí me llama la atención Yo supongo que ustedes también Así que si les parece Pues vamos a ver Que hay ahí adentro Hola, bienvenido Al Centro Cultural Tijuana Hola, ¿cómo estás? Alan, mucho gusto Mucho gusto, Alan Yo soy Francisco ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? Pues bien, fíjate Que ando sufriendo Porque no sé No sé qué hacer Hay tantas cosas que hacer Estoy viendo la cartelera No sé si me puedes platicar un poco Qué se puede ver aquí En el Centro Cultural Tijuana Sí, claro que sí Con mucho gusto Mira, el Centro Cultural Forma parte del Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes Como te darás cuenta Es un centro multidisciplinario Tenemos un teatro Tenemos un IMAX Tenemos un museo Un área de exposiciones internacionales Ok Un acuario Tenemos ¿Acuario? También tienen aquí Así que por donde gustes empezar Con mucho gusto te damos Qué maravilla Dime una cosa Me llamó mucho la atención Honestamente, arquitectónicamente La esfera que tienen aquí en la explanada ¿Qué es eso? Es el IMAX Ahí está la pantalla IMAX Ahí está la pantalla IMAX Es una pantalla IMAX planetaria Y hay muy pocas en el mundo Y pues fue de las primeras en México Y pues bueno Es un símbolo De la ciudad de Tijuana Realmente la gente Apropiado mucho al centro Y es un lugar donde Aparte de todo lo que ves que tenemos Se hacen muchas actividades Culturales, gastronómicas Festivales, etc Qué maravilla Y me imagino que deben tener Una afluencia bastante grande Sobre todo los fines de semana ¿Cuándo es cuando la gente Puede venir a ver las exposiciones? Mira, estamos abiertos todo el año De 9 a 10 de la noche prácticamente Algunas actividades Un poquito más noche Pero pues sí Tenemos una afluencia De casi 2 millones de personas A lo largo del año Sobre todo muchos escolares Muchas escuelas Muchas familias Los fines de semana Hay actividades para todas las familias Para todas las edades Teatro, música Y siempre está activo el teatro Siempre está activa la sala IMAX Siempre están activas las salas de exposición Siempre activas Qué maravilla ¿Y dónde se puede encontrar la cartelera? Por ejemplo Si es que uno no quiere venir A fuerza venir aquí Puedes consultar www.secud.gov.mx Ahí tenemos toda la información del centro Y bueno, también en nuestro programa oficial El cual con mucho gusto te doy Ah, pues muy bien Y una última pregunta Veo que tiene que ver con la culta Con la CEP Y hace rato escuché algo Acerca de que la Cineteca que tienen aquí Es... Me parece que es como la misma Cineteca Que está en el Distrito Federal Entonces tienen como acceso A un archivo grande de películas Algo así estaba escuchando Sí, como te decía Somos parte del Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes Somos una extensión, digamos Y a su vez de la CEP Y sí tenemos una sede De la Cineteca Nacional Aquí aparte de la IMAX Tenemos una sede de la Cineteca Nacional Donde mostramos películas de arte Ciclos de cine francés, italiano Pues están para todos los amantes del cine Ya saben que aquí hay una gran opción Para venir a ver buen cine Para venir a ver buenas exposiciones Buen teatro Y si de plano nada de eso les gusta Pues un acuario, ¿no? Ya mínimo O una película de la IMAX Una película de la IMAX Vamos, sí, claro, vamos Vamos De verdad me tienes que hacer caminar 600 kilómetros para llegar a estas cuevas De verdad Claro Cuevas de una California Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? La verdad es que ese es un chiste Que se le ocurrió a nuestro director Estamos aquí en el Museo de las Californias Y estamos siendo partícipes De una gran museografía Que maneja este museo Para transportarnos a estas cuevas En donde se podían apreciar Las pinturas rupestres ¿Es cierto? Sí, mira Estas son una representación De las primeras pinturas rupestres De Baja California Está en la Sierra de San Francisco Que es, digamos, la mitad de la península ¿No? Entre los dos estados Entre Baja California Y Baja California Sur Perfecto Ahí es donde podemos encontrar Las pinturas rupestres originales Originales Totalmente aquí Ahí Y el museo se trata justamente De toda la historia de la península ¿No? Cómo los primeros pobladores llegaron Después las misiones españolas Cómo se fueron estableciendo Desde Loreto Hasta lo que hoy en día De la época Y se imaginaban este lugar mítico Una isla dominada por la reina Calafia Donde iban a encontrar oro Y mujeres y demás Entonces pues hoy en día Hay oro ¿Sí? Hay mucho desarrollo económico Mucho turismo También hay mujeres También hay mujeres Vamos a seguir viendo el museo Pero de verdad no se lo pierden Está maravilloso Mira, la verdad es que me llama un poco la atención Porque, bueno, supongo que estas son de las culturas Que estaban en Baja California Antes de que llegaran los españoles No sé Sí, claro Son los yumanos Como te darás cuenta No se parecen mucho a las culturas Del centro del país Es justamente lo que te quería preguntar Tienen que ver más con las culturas de Norteamérica Y mira, este es un barco Es una réplica escala De lo que era la NAO de la India Es un barco muy, muy famoso De viajes que se hacían desde México hasta Asia Y traía seda Traía algunos alimentos y demás El museo, como te decía Tiene muchas cosas Hablas de los primeros pobladores De la historia, por ejemplo De las misiones Las primeras misiones Que hubo Hubo tres grandes congregaciones religiosas En Baja California Primero fueron los jesuitas Después fueron los franciscanos Y finalmente los dominicos Y cada uno de ellos Dejaron varias misiones Este, por ejemplo Es un, digamos Un set De lo que podría ser una misión Como era en aquella época Con su altar Algunas piezas de arte Sí, obviamente con una Pues una arquitectura muchísimo más sencilla Claro Es que finalmente tienes que pensar Que estás en el desierto Claro Había pocos recursos Todo tiene que ver finalmente Con el terreno Y lo que te da el territorio Y eso vale mucho la pena Digo, así como comentar al margen Para la gente Que no es de Baja California Porque se encuentra Con un mundo completamente diferente Al que estamos acostumbrados a vivir Mira, te quiero mostrar algo Por ejemplo Este es una indumentaria Del típico ranchero californiano Ok Y te das cuenta Hay algo que siempre me ha llamado Mucho la atención Como es toda la cobertura de piel Pero sobre todo La parte de las botas Y esto es Las polainas Por las picaduras de víboras Entonces andas en el desierto Hay mucha víbora de cascabel En Baja California Hay que tener cuidado Y hay que estar bien protegido Y hoy en día Todavía hay rancheros De este tipo en el desierto O sea, todavía te los encuentras Con este tipo de indumentaria Con este tipo de indumentaria Con estas costumbres Normalmente se dedican Al ganado Y también al turismo Hay muchísima gente Que quieres Imagínate ir a ver Así como te llevé yo A las pinturas rupestres Pero ya de veras Pasar por cañones Y ellos te llevan Ellos te llevan Uy, eso es una experiencia Te llevan en mula En caballo Y es una experiencia Inolvidable Las aguas con las serpientes De cascabel Cuidado Mira, esta foto Que quería mostrar Es una foto original De lo que era el museo Perdón El casino caliente El casino aguacaliente En su época En los años 30's Tijuana floreció En esa época Por la ley De Estados Unidos Que prohibía el alcohol La prohibición Entonces los grandes capitales Las grandes personas Que manejaban Pues cuestiones de entretenimiento Pongámoslo así Vida nocturna Vida nocturna Se vinieron a Tijuana Establecieron casinos Spas Y era un gran complejo O sea Era hotel Era spa Era casino ¿Y hay algo de eso todavía? Hay algunos vestigios Hay algunos vestigios todavía Pero era antes de Las Vegas Tijuana Y era del máximo lujo De esa época Oye y esto La verdad me llama la atención De repente estoy viendo dinosaurios Les digo que esto es un museo Muy interesante Es muy ecléctico De repente estamos viendo unas cosas Y de repente saltamos Y encontramos con un dinosaurio Que está por acá ¿Por qué están estos En esa parte Bueno porque en Baja California También se encontraron Fósiles de dinosaurios Entonces también Hay alguna referencia a eso Referencia a algunos mamíferos Por ejemplo Huesos de ballena De la ballena gris Que es un animal Típico de Baja California Que viene todos los inviernos De hecho creo que hay una actividad turística Que tiene que ver Sí, claro En Guerrero Negro Justamente en la mitad Entre Baja California Y Baja California Sur En Guerrero Negro En los meses de invierno Puedes ir tú Y ves Este pues en En la parte de la laguna ¿No? San Ignacio Y otras lagunas Como llegan las ballenas Y las puedes acariciar ¿Acariciarlas? Sí, claro Se acercan a las embarcaciones Pues muchas gracias Alan No hombre, al contrario Muchas gracias por el recorrido Fue maravilloso Entrarme de tantas cosas Que desconocía de Baja California Y me gustaría mucho Pues invitar a la gente A la gente de Tijuana Que no conoce el CETA Claro Y a la gente que venga de fuera De verdad es obligatorio Que vengan Tienen que venir a conocer este lugar Es maravilloso Y se van a entrar de cosas Que les van a dar mucho de qué hablar ¿No? Al contrario Es un placer recibirte Y gracias por visitarnos Perfecto Pues vámonos Venimos aquí para ver cómo surfeaban Y me dijeron que platicara contigo Que eres de los buenos acá Pues sí Tengo algo de eso Ya tengo mucho tiempo surfeando Ah sí ¿Cuánto tiempo tienes dándole ya esto? Tengo como 20 años surfeando ¿20 años surfeando? Aquí siempre en Baja California En Baja California Sí He representado hasta el estado de Oaxaca Andado por todas partes Pero sí Represento aquí El estado de Baja Pues a ver si me puedes dar unos consejos Porque la verdad me gustaría aprender Nunca lo he hecho en mi vida Pero pues estaría bueno ¿Y empezaste aquí en México? Empecé, sí Empecé en playas de Tijuana Empecé de hecho buceando Con mi papá Me iban a bucear Y ya después me gustó Hablando del buggy Del buggy le cambió la tabla Y pues le tienes que agarrar la confianza Al revolcón Y a las tomadas de agua Después ya Te lanzas en tu tabla Y ya Te compras tu primera tabla Y te enamoras Oye Y hay diferentes tamaños de tabla Porque hay unas que son más largas ¿No? Y otras que son más cortas Sí Este es lo que le llaman La tabla corta O el shortboard Que es una tabla ya para Para maniobras Y un poquito más de velocidad Más movimiento Con la que hacen todas las acrobacias Digamos Exacto Sí ¿Y en los concursos ¿Qué califican? Los califican El estilo El número de maniobras La dificultad La velocidad Y la fluidez Que lleves Y también Obvio la ola más grande La ola más grande Y haga todo eso Lo combine Pero por eso también Es un poco de suerte Que te toque una ola grande ¿No? Es mucha suerte La verdad Sí Interesante Porque además Supongo que agarrar una ola grande Tampoco es muy fácil O sea Pues yo he visto Bueno no sé si estos videos Son ciertos Cuando agarran con un jet ski Y jalan al surfer A unas olas monstruosas Sí 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 De hecho sí Claro que es de verdad Eso te ayuda Porque esas olas Vienen una velocidad Tan alta Que no la puedes agarrar Con los manos O sea Traseando Ocupas la ayuda del jet ski Para que te meta la ola A una buena velocidad Y no se te cierre la ola Oye y a qué velocidad Puedes agarrar tú O sea Como trofeando Una ola de esas Pues nosotros podemos Remar como unos 10 A 12 millas por hora No claro no Pero ya que estás A esa velocidad Con ellos Unos 60 60 millas por hora Si te jalan el jet ski Y te deja una velocidad Muy alta Que es la única manera Que te puedes agarrar De una ola Si tienes que aguantar O sea Como ahora sí Tener entrenamiento De buzo De salvavidas De nadador De todo ¿Tú le das también A ese tipo de olas? O eres más bien Sí De hecho En Puerto Escondido Fue donde me gradué Agarrando olas grandes Y pues desde ahí Es una pasión que tengo Cada que se pone grande el mar Me late rápido el corazón Y me habla Y el tema de los tiburones Cuando estás surfeando Digo Supongo que es un Pues una amenaza constante ¿Les da miedo? ¿No les da miedo? Lo peor es cuando estás surfeando solo Y se está acabando la luz Ahí es donde empiezas a ver el piso Y empiezas a imaginarte Tiburones por todas partes Sí, claro Es que la cabeza también Es muy fuerte O muy temprano Que ahora eres el único El primero Y estás ahí ¿Dónde están los demás? Empiezas a buscar Y tienes 20 años Si nunca te ha pasado nada No he visto un tiburón No he visto una aleta Que me haya sacado del mar Ahora, también es cierto Que ¿En cuántos lugares del mundo Se surfea? ¿Y cuántos ataques de tiburón Se registran? ¿Sabes? O sea, la posibilidad Ni siquiera es tan Dicen que es más probable Que te caigas en un avión A que te ataque un tiburón Digo, no sé si está cierto Lo que pasa es que si se cae el avión Pues por lo menos Te llevas otros 300 contigo ¿No? Exacto Si el tiburón es a ti solito Y eso no está tan chido Yo no conozco a nadie Que no haya atacado un tiburón Mira, con todo y los miedos Yo creo que vale la pena Intentarlo Voy a ver si mañana Me doy una vuelta Y pues logro aprender Un poquito de esto Porque sí vale la pena Por lo que se ve Mira, si tienes 20 años Haciéndolo quiere decir Que es algo que se disfruta Pues te invito Mañana voy a dar una clase En playas de Tijuana Si quieres pasar Y te voy a dar una clase De sur Morales, estaré buenísimo Ahí estamos Pues ya está Pues muchísimas gracias A ti Ahí estamos Gracias Qué chido conocerte, carnal Vámonos Super Sí, si van a andar en playas Mañana en Tijuana Pásenle Ahí les doy una clase Pásenle 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 Pásenle